Son las serpientes más grandes del planeta y deambulan por el Amazonas. Se han comido cabras, ciervos e incluso cocodrilos. ¿Qué pasaría, entonces, si una anaconda tratara de comerte? ¿Puede una anaconda tragarse un humano? ¿En cuánto tiempo atravesarías el cuerpo de la serpiente? ¿Y algo así ha sucedido antes? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si te tragara una anaconda. Aunque no lo creas, en 2014, alguien fue lo suficientemente tonto como para intentarlo. Llevaba un traje grande y grueso, cubierto de sangre de cerdo. Durante una hora, la anaconda envolvió su boca alrededor de la parte superior del traje. Pero, finalmente, no pudo tragarse todo el cuerpo. Pero, entonces, ¿cómo una anaconda podría ser capaz de comerse una persona adulta? Resulta que estás recorriendo la selva amazónica y te tropiezas con una de estas anacondas gigantes. Las anacondas verdes alcanzan hasta nueve metros de longitud y pueden pesar hasta 225 kilogramos. Podrías pensar que serías una sabrosa cena para ellas, pues, una modesta comida para una anaconda pesa unos 18 kilogramos. Si fueras engullido por una, quedaría satisfecha por semanas. Pero una comida mayor a 45 kilogramos, que es el peso de la mayoría de las personas, podría no ser de interés para la anaconda. Debido a tu tamaño, y al ser más alto y ancho que la mayoría de los animales que consume, a una anaconda le tomaría demasiado tiempo comerte. Esto, a su vez, haría a la anaconda más vulnerable a los depredadores durante semanas o meses, hasta que termine de digerirte. Pero digamos que sí quería comerte. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, antes de que una anaconda te trague, primero te mataría. Una anaconda es una serpiente constrictora, que mata a su presa al envolver su cuerpo alrededor de ella. Y aplastarla con más de 9.000 libras de presión, hasta acabar con su vida. Tendrías un final bastante rápido. Pero así no hacemos las cosas en este show. Así que supongamos que sobrevives a esta primera etapa y podemos ver todo el proceso. Primero, la anaconda ensancharía su mandíbula para tragarte entero. No tendrás que preocuparte porque te mastique, ya que solo usa sus colmillos para sostener a su presa. Y afortunadamente, a diferencia de otras serpientes, las anacondas no son venenosas, por lo que sus colmillos no te inyectarían veneno ni te paralizarían. Sin embargo, en la boca de la anaconda sí te toparás con mucha saliva. La usará para humedecerte, para que así sea más fácil deslizarte por su garganta. Luego pasarías al esófago de la serpiente. Como pasa con otros animales, los músculos del esófago te empujarán a través del cuerpo de la serpiente. La anaconda también tiene la capacidad de mover y doblar sus costillas para presionarte aún más y empujarte hasta el estómago. Ahora estás en el estómago de la anaconda. No te preocupes, pues aún te mantenemos con vida para hacer esto más divertido. El estómago de la anaconda produce potentes ácidos y enzimas que disolverán tu piel y, eventualmente, tus huesos. Pero, ¿qué tan rápido actúan estos ácidos? Bueno, una anaconda logró disolver la piel de un caimán en solo tres días, así que tu piel suave y carnosa desaparecería rápidamente. Tu cuerpo se descompondría aún más a medida que avanzas a través del intestino delgado de la serpiente. Esto ocurre porque el hígado y el páncreas secretan enzimas aún más fuertes. Todo tu cuerpo, excepto tu cabello y tus uñas, habrá sido digerido en este punto. Incluso si llevaras un traje mágico que te protegiera del ácido y de todo lo demás, le tomaría una semana a la serpiente expulsarte bruscamente, así que es probable que mueras de hambre en el proceso. Aunque algo como esto es muy improbable, no molestes a las anacondas. Después de todo, en la mayoría de los casos, no están interesadas en comerte, pues eres demasiado grande para ellas. En realidad, solo están tratando de defenderse. De hecho, morirías instantáneamente si trataras de meterte con una de ellas. Otro animal del que deberías alejarte es la ballena y, definitivamente, no deberías meterte en su estómago. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.